A Leo le salieron todas, pero a vos también hoy. Muy difícil hablar en este momento. Porque sufrimos de verdad. No es cuento esto. Sufrimos de verdad. Solamente para dar agradecimiento para lo que... Para la familia, los hijos, de cada uno de nosotros. Amigos, que están siempre en la buena y en la mala. Simplemente gracias al pueblo argentino. Y bueno, en modo de ese paso importante que hoy necesitamos. Creo que hemos sacado un poco de todo. De todos. Así que agradecer. Es un lindo momento para abrazar a los seres queridos. Daba bronca saber que se podía y que no lo podían conseguir. Sí. Empezamos mal, pero gracias a Dios terminamos bien. Como se merece este grupo. Así que contento por ese paso adelante. Felicitaciones. Gracias.